Y luego le quería preguntar por el valor de Valdés. Ya en Málaga fue decisivo, pero el valor de un portero que no tiene que participar mucho en el juego porque el equipo está con el balón casi todo el partido, pero que luego es tan decisivo. Por ahí quedó lejos en el partido, pero creo que al minuto, dos minutos, tres minutos de juego nosotros tuvimos una opción clarísima. Después hemos tenido el cabezazo de Alexis en el segundo palo al final del primer tiempo. Hemos tenido la de Neymar que cierra por el segundo palo con pierna zurda y hemos tenido el penal. Si eso es poco en función al tiempo que hemos tenido la pelota, sí. Que no hayamos tenido, no. La más clara de todas fue apenas iniciado el partido y fue nuestra. Después hubo tres jugadas del Atlético de Madrid, dos remates de afuera del área que tapó bien Víctor y la más clara de todas y una muy buena jugada que hicieron en el final del primer tiempo. Respecto a Víctor, lo que siempre lo ha caracterizado y lo que normalmente hace un arquero estupendo y de equipo grande, le llegan dos veces al equipo y tiene que solucionarla. Es imposible pensar en jugar algún partido y sobre todo con un rival de esta jerarquía en frente y no tener ninguna chance de gol en nuestro arco, sobre todo con todo el terreno con el que juega atrás Barcelona. Lo que debemos corregir seguramente es prolongarlo de los primeros 20 o 25 minutos donde la pelota circuló más rápido, donde hubo más movilidad, donde hubo movimientos más profundos y que nos permitía tener un control más tranquilo del partido. Hola, Sonia Yalmá de RACU. También le quería hacer un par de preguntas. La primera sobre Neymar, hoy jugó los 90 minutos, ha pasado de jugar 30 y algo a 90, le vio mejor físicamente de lo que esperaba y por eso lo dejó todo el partido. Y la segunda sobre el arbitraje de hoy, si este tipo de arbitrajes les condiciona el juego. La actuación de Neymar me pareció muy buena y en ningún caso o en ningún momento del partido tuve la sensación de que había síntomas de cansancio y como seguía siendo intenso y como seguía encarando y como seguía asociándose, la verdad que no vi la necesidad de cambiarlo. No me parecía bueno que termine jugando los 90 minutos y sobre todo en un partido de tanta intensidad. Del arbitraje no, no tengo nada que decir. Sique. Aquí, Sique Rodríguez, Cadenaser, en directo para el larguero. Dos preguntas. Una, ¿por qué ha decidido que Iniesta fuera suplente hoy? Y la segunda dijo ayer que usted era como un paracaidista y que estaba en este título pero que en realidad debía estar otra persona. No sé si se lo quiere dedicar especialmente a Tito Vilanova. Sí, es exactamente lo que dije ayer. El hecho de que Barcelona haya sido campeón no cambia absolutamente nada. Esto es una final que se generó en todo lo que sucedió, en todo lo bueno que sucedió la temporada pasada y habiendo Barcelona ganado la Liga. y no puedo decir que... Me tocó estar a mí por una desgracia y nada. Es de, como dije ayer, si salíamos campeones, hoy ya somos campeones y digo que es de los jugadores de Tito y del resto del cuerpo técnico. Sí, misterio. ¿Eh? Perdón, perdón. Lo de... No, nada. No hay mucho para decir. Nosotros, los entrenadores, normalmente nos contratan para tomar decisiones y me pareció que hoy debíamos empezar con este mediocampo. No mucho. No hay mucho más para decir. Sí, mister. Buenas noches. Joan Ballero y Cadena Cope. Estamos en directo. En alguna fase del partido ha dado la sensación de que el equipo abusaba un poco del desplazamiento largo. ¿Es algo que usted les pide o es que veían que hoy por dentro no había manera de entrar? No, me parece que era lo más importante para hacer, tal cual sucedió en el segundo partido y tal cual empatamos el segundo partido, ¿no? Porque el segundo partido fue una pelota larga, si bien en otro lugar de la cancha, de derecha a izquierda, y el Neymar como puntero izquierdo completa la jugada por el otro sector. Y me parece que por momentos es necesario hacer los trazos largos para cambiarle el sentido a la jugada y poner y asociarse del otro lado o poner un extremo uno contra uno. De esta forma también intentamos a veces alargar los cinco mediocampistas que tenía el Atlético de Madrid y ver si eventualmente podíamos empezar a filtrar la pelota por el medio y en las espaldas de los volantes, ¿no? Pero tal cual sucedió en el partido de ida, esos lugares los empezamos a encontrar en los últimos 15 minutos cuando el rival ya tiene alguna merma en la parte física y se le hace mucho más difícil sostener la intensidad. Hola, a su derecha. Aquí. Ruth Vila de Terra, quería preguntarle, ayer comentaba que cuando un rival hace faltas la consigna a sus jugadores será balón en el suelo y a jugar. ¿Cree que hoy la reiteración de faltas hizo que a lo mejor algún jugador del Barcelona se desconcentrara, estuviera más pendiente de eso, de protestar al árbitro? Y luego creo que mañana ha dado fiesta a sus jugadores. No sé si alguien de dentro le dijo que esto de 40 días seguidos entrenándose y jugando ya debía darles algún descanso. Lo de las faltas, bueno, sucedió así. Nosotros intentamos poner la pelota en juego y seguir jugando. La intención que teníamos era siempre darle ritmo al partido y que no tuviera tantos cortes. Creo que el promedio, no sé, número más, número menos, ha sido un partido con 23 faltas del Atlético de Madrid y 10 del Barcelona, con lo cual está demostrado que lo que nosotros queríamos era darle continuidad al juego. Le dimos fiesta a los jugadores porque se lo merece. David, hola, míster. Aquí, David Bernabéu de Deportes 4. La primera, si le deja satisfecho el nivel del equipo futbolísticamente hablando, tanto en la ida como en la vuelta, el Barça es un equipo que produce habitualmente muchas ocasiones. Y es verdad que ante este tipo de equipos agresivos que defienden con tantos jugadores por detrás del balón, bueno, pues últimamente, no solo de hoy, hace que el Barça haga muy pocas ocasiones. Si al margen del título le deja contento el comportamiento del equipo, tanto en la ida como en la vuelta, y luego, si no cree que, metiendo a Messi un poco en la banda, como hemos visto en la primera parte, se le aleja un poquito del gol, acostumbrado a verlo ahí en la media luna, jugando de falso 9. Contento, sí, estoy contento. Ganar un título, cuando hay un título en juego lo que cuenta es ganarlo. Y eso vale para cualquier equipo, se llame como se llame, y aún no jugando en todo el esplendor que suele hacerlo el Barcelona. Si yo pretendo esta actuación del equipo, evidentemente pretendemos mucho más. Pretendemos que tener, sobre todo, seguir insistiendo en trabajar este tipo de partidos, que se le hacen difícil a Barcelona, se le hacen difícil a cualquiera, y necesitamos encontrar más velocidad, y necesitamos encontrar más precisión, y necesitamos atacar los espacios para que con el movimiento no darle tanta referencia a la línea defensiva del rival. Pero atendiendo a que recién empieza la temporada, creo que no está nada mal. A veces los equipos necesitan, sobre todo en el inicio, volver a hacerse fuerte a través de los resultados. Y esto, había un título en disputa con un equipo que probablemente en el comienzo de la liga, junto con la Real Sociedad, sea el que más en forma está. Lo de Leo, a veces esto lo he conversado con él, en las primeras semanas, y a mí me parece interesante que él intercambie lugares, sobre todo cuando intercambia lugares con jugadores que están en condiciones, como Alexis, porque ya lo ha hecho, de jugar de centro delantero, con otras características, y porque él a veces en la banda, si bien se aleja del gol, tiene más comodidad para jugar el uno contra uno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Míster. Xavier Riera, de la Sexta. Felicidades por el título. Al final, se ha visto en partido oficial desde inicio a Messi y Neymar juntos. Sé que es el primer partido, que estamos en agosto. Han conectado poco. No sé qué sensación le deja esa dupla. A mí me parece que, por separado, los dos se han hecho un buen partido. Es cierto que no se encontraron mucho en el partido. Es cierto que no se asociaron mucho. Hay una cuestión que es muy clara. Neymar juega casi exclusivamente en la banda izquierda y cierra un poquito como interior, a veces para encontrar pelotas en diagonal. Y Leo, cada vez que desciende, le queda mucho más cómodo descender hacia el lado exactamente opuesto a donde juega Neymar. Entonces, a veces, le queda un poco larga la asociación, pero no tengo ninguna duda de que la van a ir logrando. No solo necesitamos que el año transcurra, que los partidos se sumen, que los entrenamientos se sumen, que los jugadores vayan tomando la mejor forma física. Y como nosotros no tenemos tiempo de entrenar la cuestión física, tenemos que ir tomándola a partir de jugar partidos. Y también tenemos que tener el cuidado necesario para no producir un desgaste muy prematuro y correr el riesgo de que perdamos a algún jugador. Hola, míster. Buenas noches. Rafa River, sobre Tutosport. Quiero preguntarle sobre la presión arriba que hace el equipo. En este momento parece que le salga más bien por lo que es la cuestión más defensiva, de no encajar gol, mientras que encuentra más dificultad en marcar. ¿En qué cree que depende esto? Yo creo que hoy, como en pasajes del primer partido, hemos tenido muy buena la presión alta cada vez que el Atlético intentó poner la pelota en juego. Como dije, después del primer partido es mucho más difícil cuando la pelota sale alta desde abajo y hay que jugar la segunda pelota. Yo entiendo que Barcelona es muy probable que a lo largo del año tenga muy pocas chances de presionar arriba. Creo que nos tenemos que preparar. Estaba convencido de que necesitábamos recuperar eso. Y atendiendo a los rivales y cómo nos van jugando, me parece que también lo que tenemos que hacer es preocuparnos en ver cómo dividimos si jugamos en la segunda pelota normalmente de lo que representa un saque largo del arquero o de un saque largo de cualquiera de las dos defensas centrales. Hasta ahora, salvo un rato de levante, hemos jugado con muy pocos equipos que han intentado salir jugando de abajo y eso dificulta la intención del equipo que tiene de presionar. Y es cierto que cuando vamos a presionar, cuando la jugada viene desde abajo del rival, nosotros somos un equipo que nos sentimos mucho mejor jugando en el campo rival que retrocediendo. Pero bueno, eso también es una cuestión que tiene que ver históricamente con el Barcelona que está acostumbrado a jugar mucho más tiempo en el campo rival y se siente mucho más cómodo presionando arriba que retrocediendo en el campo. Hola, Ministro. Francesco Canale, Telerario Estéreo. Después de la gran actuación contra el Levante, a la pregunta que puede mejorar este Barça, tú contestaste, tendría que alargar un poco el tiempo de intensidad, de presión, más o menos a los 60 minutos, si recuerdo bien. Quería saber cuánto le falta a este reto para ti y si un poco, es que es una evolución, pero la más dificultad es que el Barça en los últimos partidos depende solo para ti de la calidad del adversario, de los equipos contrarios. Sí, está claro que los rivales no todos son iguales, ¿no? Yo creo que nosotros hoy hemos jugado un partido intenso en los 90 minutos. En ningún momento, en ese sentido, nosotros, me parece que algo muy parecido a lo que sucedió en el primer partido, terminamos mucho más enteros. Seguramente porque nosotros tenemos mucho más tiempo en la pelota y eso produce menos desgaste que la intención de presionar y correr permanentemente para tapar espacio. Así que no creo que haya en el fútbol español un equipo más intenso que el Atlético de Madrid y nosotros eso lo hemos podido sostener en el primer partido y lo hemos sostenido también en el día de hoy. Así que yo creo que vamos tomando la forma que nosotros queremos. No estoy tan seguro de si las dificultades van de la mano de la calidad de los rivales que nos han tocado. Lo que sí me parece a mí es que nosotros nos tenemos que acomodar a jugar partidos diferentes. No siempre como nosotros queremos porque hay una cuestión que es básica. Cuando el rival decide dividir la pelota lejos de su arco y no salir jugando, es muy difícil. No hay otra manera que retroceder y tratar de jugar esa segunda pelota. Y me parece que si nosotros resolvemos esa situación, si nosotros nos hacemos fuerte ganando esa segunda pelota en la división, en la mitad de la cancha y a partir de ahí recuperarla y empezar a jugar, vamos también a reconocer otra forma de jugar los partidos. Gerardo, un poco lo que estaba respondiendo es lo que yo quería preguntarte. Yo creo que vos tenés una gran felicidad esta noche. Primero, dijiste siempre que ganar y siempre que un campeonato bienvenido sea. Pero sabés que de otro lado tenía un rival que te venía estudiando, que hizo un trabajo ordenado defensivamente. Sin embargo, no te achicaste, sin embargo, lo fuiste a buscar como siempre lo fue a buscar Barcelona a cada partido, con Martino o sin Martino. Pero hoy la gente se dio cuenta que sos el hombre indicado para poder producir un cambio aún contra el orden del adversario y que pueda producir... Bueno, las ruedas de prensa son para que contesten las personas que atienden la rueda de prensa, no para estar escuchando las peroratas de nadie que aprovecha este tiempo de emisión para intentar su minuto de gloria. Bueno, de todo lo que ha dicho el Tata Martino, la verdad es que la última reflexión sobre la segunda jugada, cuando superan esa presión del Barça que hace en campo contrario, que es donde el Barça tiene siempre muchos problemas, tal vez lo más interesante, ¿no? De todo lo que ha ido diciendo, futbolísticamente hablando. Ha explicado muchas cosas interesantes, sobre todo tácticamente, movimientos de Neymar, porque no se asocia con Messi, que hay que mejorar, verticalidad y tal, pero sí que esta última respuesta es importante. Ha dicho que el equipo tiene que saber adaptarse a diferentes tipos de partidos, a diferentes rivales, no siempre es jugar de la misma manera. Por tanto, aquí ha metido un poco la idea de que el equipo tiene que ser intenso, ganar los duelos, ganar esos balones divididos y ser un poquito más agresivos. De todas maneras, yo creo que eso es una muy buena virtud, porque el Barça siempre ataca, muchas veces, ataca de la misma manera y a veces tiene que ser un poquito más directo. Yo creo que es un poco la reflexión del Tata Martino. Bueno, escuchamos a Alexis, que estamos a punto de marcharnos. Escuchamos a Alexis en el vestuario del conjunto azulgrana. Bueno, pues estamos con Alexis Sánchez. Alexis, una final a 180 minutos, había comentado el Tata, y se ha demostrado hasta el último segundo, no habiendo ganado ningún partido, os habéis llevado este título. Bueno, creo que fue un partido complicado el de hoy, por las dos partes, allá y acá, pero bueno, he podido marcar allá en casa de ellos, y acá un 0-0 que nos sirvió a nosotros y después ya el título. Bueno, una eliminatoria como una final, mejor dicho, a dos partidos. ¿Cómo te has encontrado en estos duelos, en lo que llevamos de temporada, a nivel personal? A nivel personal, poco a poco, hoy voy mejorando partido a partido, me siento físicamente mejor, y como le dije, mejorando partido a partido físicamente. Se define esta final por detalles, en el Atlético de Madrid se queja mucho de la actuación arbitral, principalmente aquí en el Camp Nou, la expulsión de Filipe y Luis. ¿Tu opinión al respecto, crees que ha influido tanto? Creo que no, el partido que terminó 0-0, ya está, lo llevamos el título nosotros, el arbitraje fue correcto por los dos lados, creo que no vale la pena hablar del arbitraje, ni nada, lo ganamos el título, ya cerramos la página y ya pensaba el domingo. Habíamos tenido ocasión de hablar contigo del cambio de entrenador, la llegada del Tata Martino, Tata que tiene mucha confianza en tu juego, ¿a ti qué te parece este relevo, la posibilidad, cómo lleva el equipo del Tata a nivel personal? Creo que quiere que el equipo gane todos los partidos, con una mentalidad arriba de ir a atacar, de ir a presionar, que le gusta mucho, y nada, me da la confianza para poder reencarar o ir uno contra uno. Gracias.